Por lo visto, hoy se le pegaron las sábanas, patrona. Y a usted se le pegó el cerebro. Es un verdadero salvaje. Es un inepto, Rosendó. Una cosa. A mí nadie me habla así. Le hablo como se merece. ¿Con qué derecho se atrevía a quemar la choza de Juan? Ándese con cuidado, patrón. No se vaya a meter en broncas con su novia. ¿Con Sandra? Sí, lo que más quisiera. Pero no, por ahí no va la cosa. Eh, y hablando del rey de Roma. Mejor dicho, la reina. ¿Qué ole, pichoncita? ¿Qué andas haciendo por aquí? Eres un hipócrita y un mentiroso, Horacio. Ya me enteré que anoche te vieron en la plaza con una tipa. No, oye, 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 ¿a mí? Sí, a ti. Al menos tenía el valor de aceptarlo. Era ella, ¿verdad? La mujer esa que ayer se paseaba con Rosendo Gavilán por todo el pueblo. Ya sé qué clase de mercancía tenías que recibir anoche. Mira, te juro que estás equivocada, pichoncita. Yo no me vi con esa mujer. ¿Qué andas diciendo? Eres un cínico, Horacio. Oye, espérate. ¿Sabes qué? Si lo que quieres es divertirte, hazlo. Yo no te lo voy a impedir. Esto se acabó. Tú y yo hemos terminado. Gabio, se lo dije, patrón. ¡Me lleva Dios al cielo! ¿Qué? Explíquese, Rosendo. Lo único que hice fue asegurarme de que el abusivo de Juan se fuera, como usted lo ordenó. Pero yo nunca le ordené que quemara su vivienda. Le advierto que si algo así vuelve a suceder, yo misma lo denuncio con la policía por abuso de autoridad. Ahora quiero que se le entregue su liquidación a ese empleado conforme a la ley. Juan es un ladrón, no merece nada. Yo soy la que decide eso. Usted límítese a cumplir mis órdenes. Como usted ordena y mande, patrona. Otra cosa. ¿Por qué no me dijo que el ganado se está metiendo a la hacienda, Montesinos? Son muchas cosas de las que se tiene que enterar usted, patrón. Y eso pues lleva su tiempo. Es su obligación ponerme al tanto de todo a la brevedad. Por lo pronto encárguese de que el ganado no vuelva a meterse en esa hacienda. Ahí hay muy buenos pastizales, además agua en abundancia. Ya me oyó, Rosendo. Y no pienso repetir la orden. Ahora ensille mi caballo. Como se ha de orden, patrona. Buenos días, Sabino. ¿Qué tal, Juan? Pásale. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a molestarlo. Estoy desesperado. Me corrieron de los cascabeles y no sé para dónde jalar. Usted sabe que tengo una familia que mantener. Sí, sí, ya me enteré de lo que pasó con tu choza. Y lo siento mucho, pero aquí no hay nada que ofrecerte. Pero, Sabino, estoy con el agua hasta el cuello. Entiende, Juan. Sin el permiso de mis patrones yo no puedo hacer nada. ¡Se lo suplico! Déjeme acomodar por aquí con mi familia. Nomás mientras consigo empleo. ¿Dónde pasaron la noche? Yo bajo un árbol. La peria y los chomacos en la casa grande. La dueña los dejó quedarse ahí. Pero no dicen que esa mujer es tan mala como una víbora del monte. Así le dice la gente. Ahora entiende por qué me urge sacar a mi familia de los cascabeles. Pues me da mucha pena no poder recibirte con toda tu familia. Lo más que puedo ofrecerte es que te vengas tú solo para acá y a ver qué dicen los patrones. Muchas gracias, Sabino. Le prometo que si me contratan no voy a dar problemas. Allí están otra vez esas malditas vacas. Han de ser de los cascabeles. Se deben haber separado del resto del rebaño. Y ya me harté de verlas aquí todos los días. Para poner el remedio de una buena vez. ¡No, no, no! ¡No haga eso, Sabino! ¡Se va a meter en problemas con Rosendo! Yo sé lo que hago. ¿Cómo que terminaste con Horacio? No puedo, no puedo soportar sus engaños, mamá. ¡No puedo! ¿Engaños? ¿De qué hablas, Andy? Me mintió, mamá. Anoche me dijo que iba a tener no sé qué cosas en la tienda y resulta que se fue a pasear con una tipa. ¿Estás segura? Sí, mamá. Asunta, la señora de las quesadillas, lo vio. Ay, pero ¿quién era esa mujer? Ni siquiera sé cómo se llama. Nada más sé que anda paseando con Rosendo Gavilán por todas partes. No. No puede ser. ¿Esa? ¿Tú la conoces? ¿Sabes quién es? No, pero en la reunión de anoche, la gente estuvo hablando de ella. Se apellida Villalba. Valentina Villalba. Es la dueña de Los Cascabeles. Y como de medio municipio. Suelta el caballo. No se moleste. Ya le demostré que yo puedo con él. Sí, sí, disculpe, señorita. Me había olvidado que usted y el animal se entienden muy bien. ¡Rosendo! ¡Rosendo! ¿Qué pasa, Filadelfo? El loco de Sabino les está disparando a las reces a las que se metieron a la hacienda, Montesinos. Pobre de él, si llega a darle a alguna de ellas. Pobre de usted. Porque usted es el responsable. Le acabo de decir que no quiero que el ganado se vaya para allá. ¿A cuenta de qué? Usted ha permitido eso. Pero solo son unas cuantas vacas las que se desviaron para allá, patrona. Aunque fuera una sola, Filadelfo. Ya veo que usted no es tan eficiente como presume. Yo misma voy a arreglar ese problema de una vez por todas. ¿Quiere que la acompañe, patrona? ¡Ay, por supuesto que no! Más ayuda el que no estorba. ¡Vale, por favor, patrona! ¿Y tú qué crees que vaya a hacer? No sé. Pero de la dueña se puede esperar cualquier cosa. Aquí tiene su desayuno. Provechito. Iluminada. ¿Sí? ¿Tú conoces a un muchacho que se llama Horacio Acosta? Todos lo conocen. Es el mero dueño de la tienda más grande de San Pedro. O sea, que es un tipo de dinero. ¡Uy, sí! Lástima que tiene novia. ¿Y quién es la afortunada? Se llama Sandra Macotela. Y es la hija del gerente del Banco del Pueblo. ¿Y es bonita? Sí, rete presumida y rete caprichosa. A cada rato, ¿por qué también esas pajas le andan dando el cortón? ¿Y tú cómo sabes tanto? Ah, pues es que el ayudante de Horacio Acosta es mi pretendiente. ¡Ay, señorita! Creo que me fue de la boca. Así que la barrotera del pueblo... tiene novia. ¡Ay, señorita! Y ya está muy bien. Así que la barrotera del pueblo... Novia cada uno. Veamos. ¡Sí! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Buenas? 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 ¿Qué se le ofrece? Disculpe por haber entrado sin autorización, pero la puerta estaba abierta. ¿Qué desea, señorita Villalba? Es verdad que usted le disparó a mi ganado. Sí, pero nomás fue espantarlo. Ya me cansé de decirle a su capataz que no quiero que los animales abreven en la laguna de esta hacienda. Esta agua no les pertenece, se la están robando. Señor, quiero que usted les dé un recado a los dueños de esta hacienda. ¿Qué recado? Dígales que para evitar que mi ganado se herve su agua, que le pongan precio a esta propiedad. Porque quiero comprarla. La hacienda Montesinos no está en venta. La hacienda Montesinos no está en venta. La hacienda Montesinos no está en venta. Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña y ya tengo! Donde anidar Donde anidar Donde anidar ¿Quién diablos es usted para meterse en lo que no le importa? José Miguel Montesinos Hijo de los dueños de esta hacienda Y te repito Esta hacienda no se vende No entiendo para qué quieren conservarla Teniéndola tan... Abandonada Ya no está abandonada Ahora ya estoy aquí Su presencia no va a ser suficiente Para sacar adelante esta propiedad ¿Y cómo lo sabes? Porque para eso se necesita dinero Y si usted no ha podido levantar una simple cerca Dudo mucho que pueda reparar todo lo demás José Miguel Luego te explico de lo que habla la señorita Considere mi propuesta, señor Montesinos Nadie Va a pagarle un mejor precio que yo La víbora quemó el jacal de Juan ¿Qué? Así como lo oyen La muy desalmada quemó el jacal de Juan y su familia Con todo y sus filiches adentro Por los clavos de Cristo Esa mujer merece quemarse en los infiernos Por toda la eternidad Cuidado A pulso se ha ganado el apodo de la víbora Por cruel y despiadada Piénselo, señor Montesinos Estoy dispuesta a mejorar cualquier oferta Mejor dime una cosa ¿Siempre eres así de soberbia? ¿Cómo se atreve? Por lo visto usted no tiene ni la menor idea De con quién está tratando La verdad no Como no tuviste la delicadeza de presentarte Soy Valentina Villalba Dueña de los Cascabeles Ah, no, no, pues Mucho gusto Es un placer ¿Usted? No, digo Es un placer saber que tengo como vecina A una mujer Tan encantadora Imagínate viviendo cerca el uno del otro Seguro que nos vamos a ver con mucha frecuencia El único trato que usted y yo vamos a tener Será cuando decida vender su hacienda No, 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 no Eso significa que no nos vamos a volver a ver No está tan seguro Pienso que muy pronto cambiará de opinión ¿Y de verdad lo crees? Sí En cuanto se dé cuenta del dinero que necesita para echar a andar su propiedad ¿Sabes qué, Valentina? De verdad, eres bien necia No, no, no Tranquila, digo Perdón, perdón No te importa que te hable de tú, ¿verdad? Por supuesto que sí me importa Bueno José Miguel Te acabas de echar encima una enemiga muy peligrosa No, Sabino, no Mira, con todo lo pesada que pueda parecer Yo te aseguro que Valentina Villalba No es capaz de matar ni a una mosca Si supieras la fama que ya tiene Bueno, olvídate de ahí, dame un abrazo, ¿no? Ya llegué Ay, hace mucho tiempo que no te veía, muchacho Imagínate bastante, ¿como qué? ¿Cinco años? No, pero esa vez no vas a venir esta de pisa y corra a la fiesta del pueblo ¿Pero qué crees esta vez? Esta vez no No sabes el gusto que me da que estés aquí, muchacho ¡Epa, épale! Ahí viene la dueña Y por lo que se le parece que no le fue muy bien en la cena a los vecinos Nazario Dale agua Sí, señorita ¿Qué pasó, patrona? ¿Arregló el problema de una vez por todas? Por lo pronto, no Pero ya se arreglará Eso tenga lo que aseguro ¿Entonces qué? ¿Dejo que el ganado a breve ahí en el aguaje de los montesinos? Hágalo que se le dé la gana ¿De veras que es voluble la patrona? Ya te dije que de la dueña se puede esperar cualquier cosa ¿Qué le habrá dicho Sabino? No, no sé Pero de cualquier modo, ese viejo me va a tener que rendir cuentas por haberle disparado a las reces No lo verás Sí, don Ernesto Llegando al aeropuerto de San Luis Potosí Tomamos un taxi que nos llevó a Tamazunchale De ahí a San Pedro de las Peñas Y luego nos trajo hasta aquí Es la manera más cómoda de llegar aquí a los cascabeles Así se evita cruzar toda la sierra Y a propósito, ¿cómo encontró a Valentina? ¿Está más tranquila? ¿Qué le puedo decir, don Ernesto? Mi sobrino ¡Ay, hija! ¡Mira quién vino! ¡Qué gusto, Valentina! Necesitamos revisar varios pendientes Bueno, yo los dejo Valentina, quería preguntarte si puedo pedirle a alguien que me lleve al pueblo Eh, si usted gusta, yo puedo llevarla con... No, don Ernesto Usted y yo tenemos cosas importantes que tratar Tía, dile a Nazario que te lleve Sí, muy bien Ay, hija, hija Voy a ir al cementerio A visitar la tumba de tus padres ¿Quieres venir? Será otro día Te repito que tengo que hablar con don Ernesto Entiendo Voy a ver si Benita quiere acompañarme Nos estamos viendo, don Ernesto Hasta luego, Isabel Que le vaya muy bien Gracias, gracias ¿Y cumplió con los encargos que le hice en México? Eh, sí Sí, en parte, Valentina ¿Por qué? Eh, bueno El detective que se contrató No ha podido localizar a Alonso Peñalbert Parece que se lo tragó la tierra Despida a ese inepto Y contrate a un detective competente Para que dé con su paradero Yo haré que ese miserable Se pudra en el infierno Anda, muchacho Pruébate las botas Para ver si son de tu medida Tienes ropita para que los niños se cambien Pero antes que se den un baño Ya, te enseñé dónde está A mí no me gusta bañarme con agua helada Porque me da harto frío Pero ¿Quién te dijo que te vas a bañar con agua fría? Si está rete calientita Mira ¡Mira! Me quedaron al pelo No se hubiera molestado Gracias por todo No me de las veces a mí Yo nada más cumplo órdenes de la señorita Valentina ¡Benita! Me están hablando Los dejo para que se den Mira, mamacita Otro vestido nuevo para mí Lindo Amá Ese señorita Valentina es un ángel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!